Cintia Rodríguez es la estrella femenina de TV Azteca que ha destacado por su constante participación en diferente tipo de contenido como su actuación en la telenovela Educando a Nina, co-conductora en la Academia 2018 y en el programa de revista diaria Todo un Show, por lo que está despidiendo el 2018 con un gran brindis en honor y para con los mejores deseos para los mexicanos por el entrante año 2019, a manera de agradecimiento porque la dejaron entrar a los corazones de sus hogares. La solista versátil coahuilense quien regresa discográficamente en sonido de banda lanzando el próximo febrero su nuevo sencillo, tiene grandes propósitos que agrandarán su espectro profesional en el 2019, dedicar más tiempo a la música, cantar mucho más en vivo y aplicarme a aprender a tocar un instrumento musical como será el piano, además ser mucho más disciplinada en el ejercicio físico, te recomendamos, Fernanda Castillo reinó la taquilla en el año para celebrar las fiestas. Cintia se trajo a toda su familia de Coahuila a la Ciudad de México y reunió a Carlos Rivera, a su novio, con sus padres Toniel y Doña Estela, sus dos hermanas Jessica y Fabiola, más sus tres sobrinitas Marina, Regina y Pau. Para mí la Navidad significa la mejor época para unirnos como familia como yo lo hice con la mía y también buscar la reconciliación para perdonar, para amar, es una noche para estar en familia, para compartir con las personas que más amas en la vida, estar con los amigos y realmente valorar a las personas que han estado contigo y te han acompañado en los buenos y malos momentos. Estas fechas son para estar bien espiritualmente, reseñó la cantante. Cintia cierra el 2018 y abre el 2019 con la transmisión de todo un show por TV Azteca. En el canal 1,1. Celebridades, celebridades, celebridades.